Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación, acá en Estados Unidos. Bueno, escuchar. Sigamos con este clave elemento en toda negociación. ¿Qué podemos aprender? ¿Por qué la importancia de escuchar? O, mejor dicho, ¿por qué no escuchamos? Fijate en una cosa. Cuando vas a una negociación, ¿no es cierto? Escuchar es fácil cuando... ¿Preguntaste? ¿Te preguntaste esto? ¿Cuándo es fácil escuchar? Bueno, te cuento. Los estudios nuestros muestran y nuestros clientes que escuchamos cuando estamos como de acuerdo con la contraparte. Cuando es fácil entender, cuando es fácil que yo sé que mi héroe, ¿no es cierto? Que es la persona más importante en la película, que es la contraparte. Cuando sé que a él yo lo entiendo. Ahí sí es fácil. Me es fácil escucharlo. Pero, ¿cuándo no es fácil? ¿Cuándo perdemos esa posibilidad de escuchar empáticamente, de comprender, de buscar, de generar opciones para lograr mejores acuerdos? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos pasa eso? Y cuando no estamos de acuerdo, ahí se complica. O cuando se ponen ofensivos. Pero te digo, no evites eso. Trata de escuchar a esa gente. Porque ahí es donde mayor se generan las posibles soluciones de acuerdo a largo plazo. Puedo contar mil ejemplos de eso. Pero quiero hacer un video corto. Tenés que evitar ese sentimiento de cortarte ahí. ¿Y buscar qué? Buscar aprender. Ahí es donde aprendemos. Aprendemos justamente en eso. Aprender. Buscar preguntar. Buscar comprender. Eso es realmente escuchar. Estamos ahí no para estar de acuerdo con lo que ya estamos de acuerdo. Estamos ahí para investigar, para ver si están ofensivos, dónde. Utilicemos empatía, busquemos. Eso es lo que hace a un excelente negociador. Negociar cuando todo el mundo va a ganar, ganar. Y eso es fácil. Ahí no te hacen falta estos videos. Pero te hacen falta estos videos cuando vos sabes que no te van a escuchar. Compartí este video con alguien que vos sabes que está teniendo ese problema. Que no lo escuchan, que se está frustrando, que tiene eso. Y no te olvides, la gente que quiere escuchar y que va dispuesta a escuchar porque quiere obtener mejores resultados, siempre se prepara. Y para eso, acá abajo, puedes bajar este formulario. Son 10 preguntas con las preguntas más importantes. ¿Cómo prepararte para una negociación? Mientras más preparo, mejor vas a poder escuchar. Mientras más preparado estás, esta oportunidad cuando no estás de acuerdo, se convierte en una oportunidad, no en un problema. Porque tenemos que resolver el problema. Entonces, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque estás preparado. Porque sabes, te das el tiempo de ir a escuchar y no ir a pensar lo que vas a decir. Por eso, no te olvides, acá abajo, suscríbete. Escríbete en los comentarios. Y baja tu hoja. Pero sigamos con esto. ¿Por qué tenemos que comprender, hacer preguntas? Para resolver el problema. ¿Qué es lo que hacemos por lo general? ¿Qué es lo que hace mucha gente? Espero que vos no. Es mostrar números, mostrar cifras, mostrar pruebas. Como si fuésemos abogados. Y estamos empujando, estamos empujando. Y eso no permite que ninguna de las partes escuche. Lo único que estoy haciendo es descargando toda la información que tengo y no estoy conectando. Y eso, eso es presionar. Eso se paga. Se paga o en el acuerdo o se paga en la implementación. Es clave que podamos avanzar, que podamos entendernos, que podamos construir con la otra persona. Algo más grande de uno más uno es dos. Las buenas negociaciones, uno más uno es tres. Uno más uno es cuatro. Hay una sinergia. Hay una colaboración. Hay un trabajo de relación que le da el largo plazo. Por eso, no presiones. La presión no sirve de nada. Hay momentos y momentos. Con mi libro van a poder ver los momentos en que nosotros podemos aplicar el miedo. Son muy específicos. Es el momento en que podemos comentar el VATNA. La alternativa que nosotros tenemos si no logramos el acuerdo con vos. Cuando comentamos. Con el libro sale en un mes. Para el fin de junio va a estar el libro. Está en edición. Están trabajando. Así que te pido. Fíjate de escuchar. Fíjate de escuchar. Aprende a escuchar en los que no están de acuerdo. Y trabaja en eso. Trabaja que es lo más difícil. Ahí es donde más cometemos errores. Sin darnos cuenta. Porque creemos que no. Y interrumpimos. Y hacemos cosas que no ayudan a la contraparte a entender. Y si está en resistencia. Si la persona está en resistencia. Se está poniendo mal. Y bueno. No hay salida. A la resistencia. En negociación no se apaga. Fuego con fuego. ¿No es cierto? Si él está enojado. Si yo me pongo más enojado. Y no ayuda en nada. Porque la negociación. El hilo se alarga. Y se corta por lo más fino. Entonces eso no nos conviene. Si estamos interesados en el acuerdo. No nos conviene generar ese tipo de tensión. Nunca es bueno. Para resolver un problema. La tensión no es buena. Albert Einstein decía. Invertir. Si yo tengo una hora. Para resolver un buen problema. Yo invertiría 55 minutos. En estudiar el problema. En analizarlo bien. Y 5 minutos en resolverlo. Lo mismo nos pasa acá. La persona que sabe escuchar. Es la persona que sabe mirarle las cartas. Al otro. Cuando estamos jugando las cartas. La mejor forma de ganar el juego. Es conociéndole las cartas. Y el problema es de la gente. Que habla, habla, habla. No te pasen un equipo tuyo. Que tenés uno que es nuevo. Y habla, y habla, y habla. Y tenés que terminar la reunión. Y decir. Che, escúchame una cosa. Para de hablar. Para de hablar, por favor. Viste. Vamos a la reunión a escuchar. Nos preparamos. Hacemos todas estas preguntas. Estudiamos todo. Y vamos a. Justamente. A ver. Lo que nosotros pensamos. Estamos asumiendo. Al momento. De la reunión. Es donde nosotros tenemos que corroborar. Todo lo que estamos. La asunción. Todo lo que estamos pensando. Que lo que. Hacia donde vamos. Es el momento de trabajar en eso. No es el momento de vomitar todo. Y dejar. Y que nadie entienda. Controla. Lo que podés controlar. Que es tu respuesta. Eso lo tenés que controlar. Dejá que el otro domine. La conversación. Pero vos. No dejes que el otro domine. Las preguntas. Que no dejes que domine. El seguimiento. De eso. Porque. El marco conceptual. Se va a dar a través de las preguntas. No se va a dar a través del que quiera hablar. 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 Te invito a que veas otro de nuestros videos. Es muy. Este. Importante. Que sepas. Y que. Y esto se aplica en todo. En todo. Se aplica en persuasión. En influencia. Se aplica en todo tipo. De negociación. Negociación con la familia. Negociación con. Tu abogado. Con tu contador. Negociación. Con vos mismo. Escucharte a vos mismo. Es muy importante. Nos escucha. Tenemos que escuchar. Tenemos que. Que meditar. Escuchar. Con tus hijos. Con tu señora. Con tus clientes. Con tus proveedores. Con el policía. Un amigo que. Un. 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 Empresario. De Panamá. Que me pregunta. Che. Tenés que hacer un video. De. De cómo negociar. Con la policía. Bueno. Primero que no te agarre. Le dije. Primero que no te agarre. La policía. No. No. Por qué. Por qué. Tienes que estar. Acelerando el auto. Tanto. Este. Pero no. Este. Escuchar. Este. Un policía. Te pare. Bueno. Y que. Sos culpable. Si te paro. Este. Tenés que respetar la ley. No. Respetar la norma. Este. Es. Es. Esa es la. La forma. La forma. De vivir. En esta sociedad. Pablo Linsuain. De negociación. No te olvides. Escuchar mejor. Escuchar lo que no. En lo que no estás de acuerdo. Para aprender más. No te. No. No permitas que te saquen esa posibilidad. De aprender más. Y siempre. Controla. La forma. En que vos reaccionas. Pablo Linsuain. De la institución. De negociaciones que hay en Estados Unidos. Para todos nuestros hermanos hispanos. Nos estamos viendo. En el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego. Suscribite. Baja la hoja. Baja la hoja de. De. De esta. De. Para la preparación. Y escribí en los comentarios. Que querés escuchar. De nuestros videos. Muchas gracias.